Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Por ser día de tus santos, se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio Qué lindo está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pilar del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY DEAR DEAR CARMEN HAPPY BIRTHDAY TO YOU Gracias.